¡Panchito! ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo, Panchito? ¿Qué estás comiendo, Panchito? ¿La camisa? ¿La camisa está comiendo? ¿A qué sabe? ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene esa camisa, Panchito? ¿Qué sabor tiene? Vamos a tener que comprar camisas nuevas porque Panchito ya se comió las camisas, ¿verdad? ¿Y este cómo se llama, señorita? ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? ¿Sonita? ¿Sonita se llama usted? ¡Gracias!